Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡BAD BOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos de vuelta al día de hoy por el canal para volver con los malditos y dichosos 2 contra 2 que seguimos buscando el maldito Global Terra. No es coña, de las últimas 10 partidas aún no hemos perdido 2 o 3 máximos, seguimos acumulando victorias y que no nos suben. ¿Qué más hay que hacer? Súper perfecto. Claro que nos suban, sí, sí. Madre mía, Globorcho. Intro de Skin Club, lo habéis visto, tenéis el link en la descripción, lo que quiere decir que todos los que entráis a la página desde ese link tenéis un 10% en las 3 cajas, en las 3 primeras cajas que compréis de toda la página, ¿vale? ¡Irra! Ahora sí que sí. Respira hondo, coge fuerzas, que nos vamos al mapa de Inferno, de Cobblestone o de Nuke. ¿Are you ready? A you fucking ready. Que comience el Showboys. Y inicia el partida. Yo apuesto 20 pavos, tío, a que la ganamos. Irra, me vengo arriba. ¿En serio? Sí. Ojo, ni tan mal. Claro, pero tú te los tienes que apostar también si los quieres ganar. Eh... venga. ¿Los apuestas? Los apuestas. ¿A qué? Y aquí se los da, pues. Ya ves a nadie. Entre tú y yo, bro. Es una motivación. ¿Ostias, es lo mismo? Vale, me encanta. Pues acabamos de jugar contra estos en Nuke. 9 y 7 hemos quedado. Muy, muy buenos. No eran, la verdad. ¿Qué rango eran? Era un pollito y un supremo. ¡Ostias! Bueno, de momento... Desmayar a la peña... Mola. Desmayarla. Coño, y yo. Qué susto me has dado, chaval. ¿Cómo me lo estoy pasando, tú? Vale. Bueno, el calentamiento ha estado muy guapo, ¿eh? Has matado a cero, eso sí. Daña a tu compañero, lo has hecho más que la vida misma. Con tanto, me encanta. Vale. Comienza la partida. Mapa main. Yo creo que es de los mapas que mejor se nos da. El otro día yo estuve jugando, tío. Defendí pit y no se me da del todo mal, ¿eh? ¿Eh? ¿Te quieres meter en pit? Es que es que en primer momento larga. Vamos a probar, venga. Voy a probar a defender hoy desde aquí. ¿Los dos? Uno. Uno, creo. El otro también, el otro también. ¡Adiós! La que he fallado. ¡Uh! Madre mía, qué susto, chaval. ¡Eh! ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estamos? Múyale, múyale. Buena irra. Pues menos mal que te has volado tú al primero porque estaba fallando con una escometida de feria, ¿eh? Ya, lo he visto, lo he visto. Vale, voy a probar a hacer una estrategia. Vale, vale, vale. Nada, nada. Vente, vente conmigo. Y lanza piña corta. En tres, dos, uno, ya. Adiós, pues no. Bueno, pues no sé si o si no, pero vamos. Bueno. Sí, 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 sí. Y tanto, y tanto que sí. ¿Y el otro? El otro ni idea, pero tiro flash en corta, ¿vale? Vale, y yo en larga. ¡Adiós! ¡Vaya hostia, bro. Me quedo con la escopeta, ¿eh? Hacer pavos, pavos, pavos. Dame dinero. Escúchame, me tira flash en larga, tío. Eh, sí, pero si viene en corta lo hemos perdido, ¿eh? Ya, o sea, métete en pit si quieres. Adiós. ¿O no? Venga. ¿Eso querías? Vale, 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 vale. Me parecía bien raro. Vaya huevos, tío. Te tiro muy en taps. Vale, me gusta. Justo por donde vas a subir, ¿eh? Toma. Tío, qué bueno. Eh, humeadísimo que no veo nada. Toma, cógeme esa copi. Me ha tocado, ¿eh? Está en corta y lleva headshot de esto. Pues no se la ha llevado la bomba, ¿eh? Y yo por la espalda, ¿eh? Ah, pues no. Oye. Vale, buena. Bueno, bueno. Oye, me encanta, tío. Lo de la escopeta nunca lo utilizamos. Sierra y mira la pasta que llevo ahora mismo, ¿eh? Hostia, pues yo nunca la he cogido, ¿eh? Eh, te meto flash. Venga, rusia larga. Venga. Yo no quiero decir nada, pero 3-0. 3-0 y super mega ultra fucking perfect del tirón. Te meto flash y me doy para atrás, ¿eh? Que tengo que abrir yo un poquito también por allá. Explícale lo que sientes. Buena, ira. El otro está uno de vida. Uno de vida, no me lo creo. ¿En serio? A uno de vida. Ojo. A uno. Vamos, que le tiras una piña a los pies y lo matas. Vale. Es como te mate. Pues si me mata, bro, me ha matado. O no. Ese humo era estratégico, tío. ¿Te pillo la K, eh? Sí, sí, sí. Madre mía. ¿Te puedes creer que al otro lo ha matado sin querer? O sea, he querido tirarle la granada a este y he matado al otro del fondo. Que sigo a mag. Tal cual. No sé, no me está saliendo nada mal. ¿Te puedo dropear? ¿Alguna pasta que flipas? Me he quedado aquí por la BK, eh. Ok. ¿Me has tirado todo el humo? Lo he tirado, lo he tirado yo. Ah, vale. Vaya mierda, del flak que me he tirado ya a mí mismo. ¡Ay, mi madre! No veo a nadie en larga, eh. O sea, en corta. Vale, hay uno. Vale, bomba. Vale, vale, me voy, me voy. Está ahí en larga, eh. Vale. Va reventado. ¡Cámbemela! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Me quedo aquí, eh. Vale. Tengo miedo. ¿Por dónde puede venir? Larga, creo. Vale, ¿me cubres corta de alguna manera y te cubro larga del tirón? Vale. Vale, me encanta. Oye. Vale, está en biblio, bro. Lo acabo de ver entrar. Eh... 26 en 1. Pues ahí, ahí. Pick perfecto. Hostia, como te venga agachacuida al susto, eh. ¡Vamos! Tienes a la calcorta. Bueno, corta. En la esquinita. ¡Adiós! ¡Uy! Uf, la quiere, ¿no? Ah, nos acaban de joder el super perfect. Eh, no, me pillo gacharramen del putísimo. Bueno, se puede hacer el perfecto todavía, eh. ¿El super macro o no? Todo eso no, eso es verdad. Te tiro humo ups, eh. Ok. ¿Dónde? No lo sé. He disparado por disparar. Un tirito ahí. De chill. El acojonamiento estaba ahí, ¿sabes? Y no entra ni idea. Como me vengan, también te digo, por arriba estoy muerto, eh. Y tiene pinta. ¿Muerto larga? No te... Menos malirra. No te creo. O sea, eh... Yo a 13. Me ha metido un lagazo a la hora de disparar, tío. Te lo juro que en mi cámara le he metido los tíos a verlo. Y ni de coña. ¿Se puede decir que a mí me pasa lo mismo, tío? Que te mete un lagazo cuando disparas justo. Sí. Y da igual que esté la mirada encima que no la ha dado. Ni tanto. Pues vale, ya no me rayo. No soy el único. A mí me pasa un montón ahora. No sé por qué. Tal vez. Oye, la desquiciada. Ojos. Como los muros. No sé, yo tampoco. Le disparo al humo por si no. Está corta, bro. Me ha pillado, me ha pillado. 83 en uno. ¡Olé! Y ese 3. ¡Eh, eh, eh, eh! No, no, a mí no me ha volado nada, eh. Te lo digo tal cual. A mí ese prefire, buenísima ira. La ha recuperado. Pero escucha mi, ¿eh? ¿Cómo me ha hecho ese prefire? Toma. Eh, muy directo, eh. Muy directo. A mí me ha valido muy feo. Cuidado, no empiezan a meter rondas ahora mismo en plan, yo los... Eh, pues me cagaré en su vida, yo te lo digo. ¿Y yo, y yo? ¿Cómo? ¿Vale? Eso es. Ah, toma por culo la bicicleta. ¡Ojo! Cuidado el 8... Escúchame. Es la de subir. ¡Es la de subir, tío! Escúchame. Que no nos maten, por favor. Ay, Dios mío. Vamos a glock. Bueno, bueno. Yo haría a Ruz larga los dos, matar el de larga y rotar por corta. Los dos juntitos de la mano. ¿Cómo te la juegas, Sul? ¿No te mola la idea? Me mola, me mola, claro que me mola. Y lanza el decoy allí contra el muro. Fuerte, duro contra el muro, bro. ¡Ay! Adiós. Bueno, sí. Bueno, la idea es que esté por aquí. Por favor. Del tirón, bro. No hay nadie en la cara. Nadie en pit. Unos ahí. Lleva headshot del de side. La planto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sí, señor, irra! Bro, 9-0. O sea, hola. Ya más que esto, no se puede hacer. No se puede. Dime que te suben, al menos. A mí no creo, tío. ¿Por qué? No sé si... No me sube, no me sube. Ni a mí. Oye, ¿por qué no mete con un águila laurel? No sé, pero le hemos... Vamos. Le hemos dado... Me peta un huevo, chavales. ¿Sabéis? El tiempo que llevamos detrás del global, ganando partidas. Y en plan... Tío, irra, que el otro día gané dos con guiris en las que solo jugaba yo, tío. Que me hice un 20, no sé qué, y un 18, no sé qué. No sé, estaré más a punto o algo. Ni más después de esto. Oye, me acabo de... Desmotivar. Totalmente, tío. 9-0 y no te suben. Bueno. Que no le doy vueltas. Es lo que ha pasado. Chavales, espero que os haya molado un montón el vídeo. Dentro de nada apoyar la muerte, porque si veo que la apoyáis muchísimo, volveré. Con irra, jugaremos otra más. Ya a la desquiciada, en plan a lo loco y será cobblestone. Te lo prometo, irra, porque es nuestro main. Y hay que ganarla y hay que subir. Suscribiros, dejar vuestros me gustas, comentaros de cualquier cosa de counter que creéis que haga. Me chifla, me encanta volvérmelo con el counter, ya lo sabéis. Pero no me hagáis a hacer contratos de Akafor, sirpen, por favor, que no salen bien. ¡Irra! ¡Nos vemos, bro! Venga, bro. ¡Adiós! Adiós.